Esta es sencilla y es... ¿Quiénes son tus autores preferidos? ¿A quién lees? Esa es muy sencilla, pero es muy larga. Sí, sencilla para mí, que la digo rápido. No, mira, fundamentalmente hay dos grupos de... No voy a entrar a hacer una lista larga ni mucho menos. Hay dos grupos de autores con los cuales tengo una relación de aprendizaje y de deuda muy importante. Por un lado, los novelistas norteamericanos del siglo XX, con los que aprendí cómo se crea y se estructura una historia. Y, por otra parte, los escritores iberoamericanos del siglo XX, con los que aprendí cómo se escribe en español una historia. Yo creo que la mejor escuela de aprendizaje literario es la lectura, es la lectura, y que uno aprende muchísimo leyendo a los que escriben bien en la lengua en que uno trabaja. Porque, en definitiva, el único instrumento que tiene el escritor para expresarse es la palabra, es la lengua. Y el uso de la lengua en los grandes escritores, pues siempre es una manera de aprender a utilizar ese instrumento fundamental en la creación literaria. Si tengo que mencionar nombres de los iberoamericanos, pues bueno, podemos empezar por Carpentier, Vargas Llosa, García Márquez, Cortázar, Borges, Juan Rulfo, Fernando del Paso, Manuel Vázquez Montalbán, y no termino nunca. Acá te pregunta una persona que vos decís, que yo también lo he leído en algunos reportajes, que tus libros no circulan tanto dentro de la isla porque se acaban las ediciones, básicamente, porque no hay una gran circulación de tiradas, etcétera. Pero, a su vez, has sido premiado en los últimos años, sos miembro de la academia, has recibido premios nacionales, etcétera. Entonces, esta persona del público pregunta si hay una suerte de bloqueo interno hacia tus libros y si se puede considerar o no que sos un escritor contrarrevolucionario. También hay otro que pregunta si alguna vez tuviste la fantasía de la revolución y que la revolución podía haber triunfado en Cuba. Bueno, la revolución triunfó en el año 59. Yo tenía tres años y medio en esa época. Uno no suele tener fantasías de carácter político. Si acaso creen los reyes magos y las fantasías que los reyes magos lleguen. Mira, la situación de mis libros en Cuba es contradictoria porque todos mis libros hasta ahora se han publicado en Cuba. Ediciones que a veces son insuficientes por cuestiones de carácter económico. Falta de papel, falta de capacidad industrial para reproducir los libros, en fin. Pero a veces esto se juntan la peste y el mal olor. El hombre que amaba a los perros, las dos primeras ediciones que se hicieron en Cuba se vendieron muy rápidamente. La tercera edición desapareció. No se sabe dónde está. No circuló. Herejes se publicó, se vendió alrededor de la mitad de la edición y la otra mitad desapareció. No se supo dónde estaba. El otro día me llaman y me dicen que ha llegado a la Unión de Escritores, que es donde está la editorial con la que yo publico en Cuba, que han llegado los libros que faltaban dos años después. ¿Dónde estaban? ¿En qué oficina? ¿En qué almacén? Esto es un misterio que trataré de lucidar, pero que hasta ahora no lo sé. Entonces, un poco ahí hay una relación contradictoria. Es cierto que fui electo, todavía no he hecho mi entrada oficial, miembro de número de la Academia de la Lengua de Cuba, pero ya era miembro honorario de la Academia de Puerto Rico, de Costa Rica y de Panamá. Y no era de la de Cuba. Yo iba con Sergio Ramírez acumulando academias y Sergio me decía, algún día llegaremos a la de Cuba, algún día llegaremos. Y porque fuimos ensaltados en dos ocasiones juntos, en Panamá y en Puerto Rico. Y bueno, soy Premio Nacional de Literatura y tal, pero la presencia pública mía en Cuba es muy limitada. Es muy limitada. No salgo en los periódicos, no salgo en la televisión. Soy Premio Nacional de Literatura, pero no me dedican a la Feria del Libro. En fin, que hay ahí una lucha un poco rara. Soy el escritor cubano que más veces ha ganado el Premio de la Crítica. Hay un escritor que lo ha ganado tres veces. Yo le he ganado ocho. Es decir que... Pero de todo eso, lo único que a mí me afecta es saber que hay compatriotas míos, algunos cubanos que viven en Cuba, que quieren leer mis libros, que por decisión de alguien, no tienen un acceso normal a mis libros. Eso es lo único que me molesta. Acá hay algunas preguntas relacionadas también con ser escritor en Cuba, que las voy a juntar un poco, pero me preguntan, te preguntan a vos, ¿no? Si tiene algún privilegio un escritor en Cuba, en el sentido, me imagino, de que viajás y algún tipo de cosas, y cómo es, a partir de los cambios políticos, es el futuro, cómo ves el futuro de los escritores contemporáneos tuyos en Cuba. No, privilegio, privilegio no. Esto, la profesión de escritor en Cuba, yo lo digo en uno de los ensayos que va a formar parte de un libro que se va a llamar Vivir y Escribir en Cuba, que se va a publicar el año próximo, es una profesión de fe. La gente escribe porque tiene la necesidad de escribir. No te garantiza esto, ni más dinero, ni ningún privilegio de carácter material. Viajas porque te invitan de algún lugar, pero es un ciudadano normal. Es cierto que hubo una época en la que, por ejemplo, era más complicado viajar fuera del país y los escritores y artistas en general, esto, pues, tenían ciertas ventajas a la hora de tener los permisos para poder viajar al extranjero y tal. Pero no creo que sea un privilegio especial el hecho de ser un escritor en Cuba. Me pregunta acá también una persona del público si alguna vez escribiste la novela escuálida y conmovedora con la que sueña Conde, ¿cuál sería? Y si Conde la va a escribir. No, yo creo que mi novela más escuálida y conmovedora es la novela de mi vida. Es la novela sobre el poeta José María Heredia y, bueno, su hijo y unos personajes contemporáneos. Yo creo que esa es mi novela preferida por muchas razones. Por una razón fundamental, entre otras, entre otras. Y es que yo creo que es la novela en la que logré decir lo que quería decir de la mejor forma en que era capaz de decirlo. Que siempre es el desafío de la literatura. Esto, tú tienes una idea y tú lo sabes perfectamente. Y cómo la expresas y cuál es la mejor manera de expresarla. Eso es escribir. Y yo creo que es la mejor escrita por eso. Porque logré estar más cerca de lo que yo quería en lo que logré. Y pienso que es mi novela más escuálida y conmovedora. Acá hay alguien que dice que en máscaras y en las transparencias del tiempo vos sos muy crítico con el gobierno cubano. Y la pregunta es, ¿cómo se vive en Cuba cuando uno es públicamente crítico del gobierno? Bueno, creo que más o menos respondí con la situación de la difusión de mis libros que es un poco irregular y tal. Pero más allá de lo que vos escribís en las novelas, ¿hay postura pública tuya en contra en Cuba? Yo, políticamente no. Yo no tengo ninguna militancia política. Ninguna militancia política. Yo escribo mis libros, hago periodismo, en el cual hablo de la realidad cubana. Yo enjuicio la realidad cubana desde una perspectiva social. Desde una perspectiva social. Que ese juicio social tenga lecturas políticas. Bueno, todo puede tener lecturas políticas. Pero no tengo ninguna militancia política ni me interesa tenerla. Porque una de las cosas más dramáticas que le puede pasar a un escritor es hacer política con su literatura porque termina siendo utilizado por los políticos. De un bando o del otro. De un bando o del otro. Da lo mismo que tú vayas con uno o con otro, terminan utilizándote. Y es algo que no me gustaría que me ocurriera. Te pregunto acá un lector. Dice que es un apasionado lector tuyo que leyó todo. Así que no puede leer otro tuyo. Entonces, que le recomiendes un autor. Mira, recomendar un autor. Te recomiendo a Claudia Piñero. Yo tengo un ensayo. Y con esto también respondo un poquito a la pregunta anterior. Un ensayo breve que se llama Yo quisiera ser Polóster. Polóster, el escritor norteamericano. Paola Lucantis, cuando estuvo Polóster aquí, le hablaban a personas, me comentó Paola que le hablaban a personas que habían leído el ensayo y Polóster decía, ¿y quién coño será ese cubano que dice que quiere ser como yo? Porque, como ustedes bien saben, Polóster podrá venir a la Argentina, podrá haber vivido años en Francia, podrá ser muy europeo, pero al fin y al cabo es americano. Y los americanos se miran el ombligo y existen ellos y solamente ellos. Para que tengan esto que estoy diciendo, está aprobado científicamente. Y se los voy a demostrar con un dato, se los voy a demostrar con un dato. Ustedes saben qué por ciento de traducciones se publican en el mundo anglosajón. Entre el 2 y el 3 por ciento. Es decir, que de cada 100 libros que se publican en el mundo anglosajón, hay dos o tres que originalmente fueron escritos en español, francés, italiano, alemán, chino, ruso, usbeco. El resto del mundo se reduce prácticamente a nada y se leen ellos mismos, se consumen ellos mismos. Y por eso tienen un presidente como el que tienen ahora. Sí, ellos mismos. Willy Colón, que es puertorriqueño de Nueva York, decía que, me dijo en una entrevista, que una persona bilingüe era el que hablaba dos lenguas, trilingüe, el que hablaba tres lenguas, políglota, el que hablaba más de tres, y americano, el que hablaba una sola. Y yo escribí, escribí ese pequeño ensayo, porque un día estoy en la casa y tengo una revista y hay una entrevista con Paul Oster, un escritor que a mí me gusta mucho. Creo que es uno de los grandes escritores contemporáneos, sin duda ninguna. Y no tiene nada que ver con lo que dije anteriormente. Y leo la entrevista y veo que le preguntan a Paul Oster en la entrevista de tres temas. Le preguntan de literatura, le preguntan de cine y le preguntan de béisbol. Yo quisiera ser Paul Oster, para que me preguntaran de cine, de literatura y de béisbol, que son las tres cosas de las que más me gusta hablar a mí. Y siempre tengo que estar hablando de política, de Cuba, de todo este tipo de cosas. Pero, y digo al final del texto, pero asumo esa responsabilidad ciudadana, porque soy un escritor cubano, y como escritor cubano, pues también me corresponde ir por el mundo haciendo el papel de cubano. No solamente el de escritor, sino también el de cubano. Hay varias preguntas. Hay varias personas en distintos tipos de preguntas que hablan sobre tu relación, la tuya, Leonardo Padura, con Mario Conde. Si es soso o no, Mario, ¿qué tenés de él? ¿Qué le prestas? ¿Qué él te presta a vos y vos le prestás a él? Si es alter ego o no. Bueno, es una relación complicada, una relación humana y literariamente complicada la que tengo con Conde. Yo creo este personaje en el año 1990, es decir, que ya han pasado 28 años de convivencia con él. Y son 28 años justo porque hace 15 días salió un relato en el periódico español del mundo en el que el protagonista es Mario Conde, es decir, que sigo reincidiendo en esa compañía. Es un personaje que es un hombre, como dije, en un momento de mi generación, con una perspectiva muy generacional, con experiencias muy similares a las mías. Estudió en un preuniversitario que es igual que el mío o el mismo que el mío. Vive en un barrio muy parecido al mío. Tiene algunos gustos literarios muy similares. En algunas aficiones él es un poco más pantagruélico que yo, sobre todo en su relación con la bebida. Somos los dos fumadores, eso sí. Y Conde, sobre todo, ha sido una manera de poder mirar la realidad cubana desde la altura del hombre común, desde la altura de la calle. En las primeras novelas era policía y me di cuenta de que ese personaje tenía algo que lo hacía difícil de creer como policía. Es un policía literario, pero jamás hubiera podido ser un policía real. Porque, imagínense, Mario Conde es un hombre inteligente, culto, sensible. Esto... Lo tuve que sacar de la policía, lo tuve que sacar. Le dije, Conde, esto... No puede seguir haciendo ese trabajo. Y entonces lo puse, el pobre, a patear la vana buscando libros de segunda mano. Un oficio... Discutimos mucho, Lucía y yo, qué oficio le daba a Conde. Porque, para que fuera verosímil y pudiera hacer investigaciones... Porque, a ver, Conde es policía porque en la primera novela que yo escribo hay un crimen de sangre. Y un crimen de sangre, en ninguna sociedad moderna, lo investiga un privado. Lo investiga la policía. Ya la policía es una entidad que tiene un carácter científico que se encarga de ese tipo de sucesos. Y cómo poder mantener a Conde haciendo determinadas investigaciones fuera de la policía. Y entonces pensamos y discutimos mucho hasta que decidimos, entre los dos, con la decisión colegiada, entre Lucía y yo, de que fuera comprador y vendedor de libros viejos. Porque así está suficientemente cerca de la calle y suficientemente cerca de la literatura. Que son los dos elementos a través de los cuales yo empecé a utilizarlo en este oficio en Adiós Hemingway. Que es una novela sobre la literatura, pero protagonizada por un personaje que vive en una realidad como la cubana. Ya después decidí que escribiría una novela en la que ese negocio de la compra y venta de libros viejos fuera importante y es La Neblina del Ayer. Bueno, junto a las últimas dos preguntas en una, y con esta terminamos, es sobre la novela hereje, te preguntan también cómo surgió lo del cuadro, de que alguien se salve llevando un cuadro en un barco a Cuba. Y también hay una pregunta que dice si todos somos herejes de algo y si vos te sentís a lo mejor hereje en la sociedad cubana. Bueno, esa novela partió fundamentalmente del intento de escribir algo sobre la libertad individual. Ese es un tema que me excepciona. Y al principio iba a ser la historia de un joven o una joven cubano que hace algo para poner en práctica su libertad personal. Pero estamos en Cuba. Cualquier elemento que hable de libertad personal en Cuba va a tener inmediatamente una lectura política. Y yo no quería que tuviera una lectura política, quería que tuviera una lectura mucho más universal. Porque creo que en todas las sociedades hay suficientes elementos que intentan coartar nuestras libertades individuales. No estoy hablando de derechos civiles, derechos humanos. Estoy hablando de nuestras libertades individuales, de querer creer o practicar o ver estas cosas de determinada forma. Y a partir de ahí, esto fue que se enlazó, de alguna manera, la historia de estos judíos que llegaron a Cuba y que hay un judío que renuncia al judaísmo. Y la historia de ese cuadro, de cómo se pintó y cómo hay un judío que practica su libertad en la época de Rembrandt, que era un hombre que también intentaba practicar su libertad y la practicó artísticamente con una obra que es muy revolucionaria para su momento. Todo esto se fue enlazando y dio origen a la novela. Y respecto a mi posición personal, yo no me considero un hereje porque creo que tampoco he sido un creyente. Y hay que partir de una creencia para cometer una herejía. Yo prefiero catalogarme como un heterodoxo. Prefiero considerarme un heterodoxo, una persona que se opone a cualquier ortodoncia y que trata de vivir su vida sin ser un ortodoncio, fundamentalmente. Bueno, les pido un aplauso para Leonardo.